Hay que tener muchísima precisión aquí. Tu mirada enamorada, tu mirada enamorada. Para un tenor requiere mucha energía, para un barítono ni te digo. Entonces, claro, tienes la opción de mistiarla un poco más, como dicen algunos colegas. Tu mirada enamorada. Bienvenidos, mis estimados amigos de YouTube. Es un honor estar con ustedes una vez más. Te habla David Salomón, me conoce en Salomón, entrenador vocal. Formó desde hace varios años buenas y excelentes voces. Vamos a estar analizando una canción que me pidieron porque la quería hacer ayer, pido mil disculpas, para celebrar el cumpleaños de un gran astro como lo es, Luis Miguel. Cumplió ayer 54 años, nada más y nada menos. Luis Miguel es uno de los mejores cantantes a nivel mundial. Tiene una voz súper privilegiada. Tiene, bueno, vamos a ir analizando. Esta canción, tu mirada, la tengo a capela para que se resalte más su voz. Y por otra parte, es una canción que él participó también como compositor. Así que esto es genial. Vamos a escucharla. Fíjense ese claro oscuro. Es verdad que Luis Miguel tiende a usar, a ver, que esta es versión en estudio y que siempre él tiene muy buenos ingenieros de sonidos, buenos micros. Pero a ver, hay que tener una voz perfecta como él para poder hacer lo que hace él. Empieza aquí. En un rincón del corazón. Si, si, dos, si. Empieza en si, tres, ¿vale? Y va hacia el do cuatro. Seguimos. Donde las luces no iluminan nada. Qué hermoso melisma en ese nada. Donde las luces no iluminan nada. Es una voz, es que imitar a Luis Miguel es muy difícil. Tiene una voz demasiado hermosa. Esa es la realidad. Es la realidad. Por algo inspiró a Cristian Castro, por algo ha inspirado a muchos artistas. Miren, de Luis Miguel hablan grandes artistas como que es el mejor o uno de los mejores. Cristian Castro ha hablado de él. Alejandro Sanz también lo ha halagado muchísimo. Hasta algunos del reggaetón. Luis Fonsi también lo ha halagado muchísimo. Algunos del reggaetón, como Maluma, han dicho que él es insuperable. O sea, la misma gente que hace buena música y mala música lo tienen a él como muy referente. Porque qué es lo que sucede con Luis Miguel, aparte de que es un tenorazo del canto contemporáneo. Que él vino trayendo como que una voz con una técnica más, digamos, que anglosajona. Una mezcla entre pop, jazz, blues, ¿no? Y la trajo en español. Con un castellano perfecto. Entre el vacío y el temor, los sentimientos y el dolor. Ese melisme en él. Ese en un fa sostenido tres. Pero lo hace tan perfecto. Coloca la voz casi como una mesa de iboche. Y luego vuelve otra vez a la voz más natural. A lo que algunos llaman voz de pecho, voz entera. ¿Vale? Pero esto está hermoso. Lo único que tengo es tu mirada. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso esto. Luis Miguel es único. Seguimos. Mirada enamorada. Qué hermoso como se escucha allí, ¿verdad? Que algunos dirán, es que se escucha allí agudos. Sí, porque ya son agudos de tenor. Sol sostenido, fa sostenido y mi cuatro. Tu mirada enamorada, enamorada. Y él mantiene cierta redondez. Porque sí la mantiene cierto claroscuro. Pero a medida que él va subiendo, él va colocando una voz más dulce. Me sigue dando alas. Él le da vida a todo. Qué voz tan hermosa. La cuatro, sol sostenido. O la cuatro, la bemol y sol bemol. Ahí tú no puedes... Aunque cantar como Luis Miguel es imposible, diría yo. Pero si tú quieres cantar y eres tenor y tienes buena técnica, tú sabes que tienes que respetar la registración. No puedes hacer un sonido abierto y cortísimo y mucho menos operístico. Esto no es ópera. De verdad que esto no es ópera. Pero tienes que hacer, digamos que un intermedio, ni muy adelgazado ni muy oscurecido. ¿Vale? Y no quiere decir que te va a salir tan bien como Luis Miguel, ojo. Pero yo en mi voz de varítono ligero, eso es muy alto para mí, pero sería más o menos aquí. Que le da vida a todo. Es como comprimiéndolo un poco. Para un varítono esto es altísimo. Y para un tenor es alto. Fíjense, en esa esperanza hizo un ligero quiebre, que es el modo llanto, que algunos le llaman flip. Pero lo hace perfecto y precioso. ¿Vale? ¿Para qué es eso? Para proteger los pliegues vocales en las notas altas. Aunque también lo hacen como estética, para embellecer. En mis sueños enredada, es pasión envuelta en fuego. ¡Qué hermoso! Eso creo que es un sol sostenido, un la. Sí, fue, es, fa sostenido. Y la sílaba agó un sol sostenido que lo mantiene perfecto y precioso. Precioso, precioso. Aún no viento entrar hacia abajo. Ahí otra vez en los melismas en el i. Es un fa sostenido y un mi cuatro. Y lo hace otra vez con el modo llanto. Un pequeño gallito equilibrado que le da también belleza a la interpretación. Seguimos escuchando. Aunque es difícil de entender, la soledad es un placer. Fíjense, otra vez vuelve con un claro oscuro, pero no exageradamente pesado. Aunque es difícil de entender, él no va, aunque es difícil, no. Tampoco él va, aunque es difícil de entender, no. Es un equilibrio entre ambos mundos, ¿no? Seguimos. Mi compañera amiga de mi alemán. Sumamente hermosa. Y la letra es preciosa también. Pero si sé que estás ahí, me entregas tanto, soy feliz. Hermoso, hermoso esto. Lo único que quiero es tu mirada. Y es una voz muy potente, pero que mantiene, digamos, una línea bastante comercial, bastante anglosajona en lo que es el pop, el blues y el jazz. Mantiene una voz muy bien, muy bien equilibrada. Tu mirada enamorada, que aún me sigue dando alas. Y fíjense que él canta como con un poquito, no es constricción, porque hay gente que no tiene ni idea de canto, que se han atrevido a decir que Luis Miguel tiene mala técnica. Pues bueno, mala técnica en los oídos tendrán ellos. Luis Miguel canta como un ligeramente contenido, ¿vale? Comprimido. No es tu mirada pegando grito, no. Es impostando en su timbre tan precioso. Tu mirada enamorada, tu mirada enamorada. Sería en mi voz. Él obviamente que es un fuera de serie, ¿no? Yo estoy procurando hacer algo decente. Fíjense esos agudos tan perfectos. Sol sostenido y la cuatro, ¿vale? En los agudos allí. Pero muy bien ejecutados. Muy bien ejecutados. Ahí es un poquito más de registración, ¿vale? Aligera un poquito más el sonido. Eso es bastante alto. Porque está sol sostenido, la cuatro, fa sostenido. Está la zona de pasallo y cae en un mi cuatro la sílabada. No puede ser tu mirada enamorada. Sería en mi tipo de voz. Luis Miguel lo puede hacer un poco más redondo y un poco más abierto por su característica de tenor, de amplio rango. En mis sueños enredada. Es pasión envuelta en fuego. Ahí subió más. Eso no son nada. Eso debe ser la sostenido sin naturaleza. Es un sí cuatro. Yo lo tengo que hacer con la narinja más alta. ¿Se dan cuenta? Es pasión envuelta en fuego. Pero Luis Miguel lo hace, a ver, con una precisión que es prácticamente inimitable. Es inimitable esto. Esto es demasiado hermoso. Y fíjense que Luis Miguel lo coloqué aquí a capelli. No necesita música. Que los músicos de Luis Miguel también son unos tremendos maestros. ¡Oh! Pero Luis Miguel tiene la voz tan perfecta, tan preciosa. Tiene todo en la voz. Proyección, amplio rango, buenos agudos y sobreagudos y un timbre precioso. Dios le dio todo en la voz. Todo, todo, todo. Aparte de que tiene una técnica increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Vamos a ver qué nota es. Es un sí cuatro. Fíjense. Se mantiene fraseando en sí cuatro. Sí naturales de tenor. Esto es muy, pero muy alto. Muy, pero muy alto en la configuración que él está utilizando. Así sea tenor. ¡Ojo los chicos que son tenores! No, hay algunos por ahí que a veces dicen, barítono haciendo tenor. No, ¿eres tenor? Eres tenor. Escúchame bien. Y me dirá, ¡Profe, es que usted quiere ser el único barítono ligero! No, no digo que yo sea el único barítono ligero. Pero yo tengo muchos años estudiando. Muchos, no tres ni cuatro. Muchos. Y el tenor, hacer esto, le toma también muchos años. No creas que porque te das la, la sostenido, o sostienes un sí cuatro un poquito, ¡Ah, no, es que soy barítono! No, 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 no. Estas notas son bastante altas para tenor. Y para un barítono, ¡Ni te digo! ¡Ni te digo! ¿Vale? Esto es... Y no todos los tenores cantan esto así como Luis Miguel. A ver, ¿cuántos tenores por ahí hacen eso tan perfecto como Luis Miguel? Que levanten la mano. Que me siguen dando alas, que le da vida a todo. Otra vez más. Otra vez hacia el sí natural. Sí natural, la, la bemol, sol bemol y mi cuatro. Aquí es donde hace la frase. ¡Vida a todo! Pero una octava arriba, bien alto. ¡Que le da vida a todo! ¿Se dan cuenta cómo mi voz de barítono ligero la laringe, yo trato de equilibrarla, pero se mantiene mucho más alta de lo que la tiene él? Por eso es que digo, esa es otra característica, ojo, que por mucha técnica que tengas, es como que tú... Te pongo un ejemplo. Si yo rondo el 1,80 y Juan, un alumno mío que es alto, mide 1,90, Juan hace así y de repente llega hasta aquí, ¿verdad? Si yo hago así, Juan hace así y llega hasta aquí. Igual la voz. La laringe, cuando vamos en las notas más extremas, tiende a elevarse mucho más y uno tiene que buscar equilibrarla. No es dejarla neutra, porque es imposible dejarla neutra, pero que no lastime. Entonces, ¿qué pasa? Luis Miguel mantiene una laringe muy equilibrada y cuando usted escucha a un Axel Rose en su buena época, él en estas notas, Lala, Sostenido, Sinatural, 2,5, estaba la laringe muy alta. No solo por el estilo del rock, ojo, sino porque él era barítono ligero igual que yo. Entonces, si tu voz se mantiene excesivamente limpia tocando esas notas, es muy probable que seas tenor, no barítono. Porque sin ti no soy nada. Fíjense cómo pasa de una voz más potente a una mesa divoche y luego a una voz como digamos que lo más leve de la mesa divoche, más sutil, que algunos dirían voz de cabeza, pero eso tiene unos armónicos perfectos. Esto está perfecto, señores. Esto está perfecto. Esto está perfecto. Bueno, perfecto es Dios. Digamos que dentro del arte humano es prácticamente perfecto lo que hace Luis Miguel, aunque reconocemos que es en estudio. Pero Luis Miguel canta tan bien como en estudio y a veces, o muchas veces hasta mejor que en estudio. Luis Miguel es muy, pero muy bueno. Ojo, yo no digo esto porque sé que siempre, a ver, siempre desde la línea del fan, 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 hay una línea como que yo veo que bueno, es bonito para los que siguen al artista o al youtuber favorito o lo que sea. Es muy bonito como esa lealtad de no, él es el mejor, Luis Miguel es el mejor, José José es el mejor, Cristian Castro es el mejor, Manuel José es el mejor. Entonces, en esa línea, Dimash es el mejor. En esa línea de lo que es el fan y la lealtad a su artista, es como que le cuesta reconocer cuando un artista que no es su artista favorito, reconocer que es tan bueno como ese artista. Le cuesta reconocerlo. Yo cuando hablo mucho de Cristian Castro de que es genial, porque para mí Cristian es fenomenal también, Manuel José igual, José José, cada uno en su tipo de voz y en su estilo son fenomenales. Tengo, digamos, que la flexibilidad como entrenador vocal, porque recuérdense que yo entreno a gente que, por allí han salido algunos videítos que he subido, por ejemplo, la chica cantando que tiene una voz preciosa, Marilu, aquí le mando un beso y un fuerte brazo, cantando de María Caray, Kevin cantando a veces de Bruno Omar, de Luis Miguel, de Michael Jackson, ¿vale? Y ahorita, Kevin, se me está preparando, se me están preparando alumnos, vamos a ver si se me animan más, porque tenemos una sorpresa en un pequeño homenaje que queremos hacer para Manuel José y su padre José José, desde aquí, desde el profesal, lo hacemos con mucho amor. Ojo, no estamos buscando imitar, porque cada uno en su línea de canto, en su tipo de voz, pero eso es algo que yo les inculco a mis alumnos, flexibilidad. Yo no puedo decir de mi alumno puro Luis Miguel, puro Cristian Castro, puro José José, puro Manuel José, no por maldad, sino que para que el alumno descubra sus habilidades en su tipo de voz, tiene que ir desarrollando su voz, obviamente, y cantando un repertorio variado hasta que descubre cuál es el repertorio que más le conviene. ¿Vale? Entonces, y para que no se vuelva imitador, porque ellos quieren brillar con luz propia, pero les puedo decir que admiramos lo que es Luis Miguel, Manuel José, Nino Bravo, Cristian Castro, Rafael José José, Camilo Sexto, y muchos otros, Mar Anthony, están, como me decía un profesor de canto hace muchos años, son cantantes que están a nivel, que se pueden dar la mano, independientemente de que unos vendan más, unos menos, unos sean más conocidos y otros menos, a nivel de voz y técnica se pueden dar la mano, son fenomenales. Bueno, sin más, un beso, un fuerte abrazo, soy el profesor Salo, se les quiere muchísimo, nos vemos pronto. Chao.